Pero los delanteros que tenemos van a poder hacer el trabajo en la Copa Oro, van a tener esa conductencia, vamos a crear oportunidades, y por eso coincido contigo con Ronnie del tema Bárcenas, porque muchos pensamos que Bárcenas es nuestra figura, y lo metemos en el once titular y listo, ya va a funcionar. No, no tiene trabajo. No sabemos cómo va a ser Bárcenas en este nuevo rol como figura, porque nunca la ha tenido. Bárcenas siempre detrás de Quintero, detrás de Godoy. Ahora Bárcenas es la figura del equipo. ¿Cómo va a manejar esa situación? Bueno, estos son los retos que tendrá Julio Eli Valdés ya pocos días desde ese primer partido en Trinidad y Tobago, y ver cómo se inserta tanto Omar Browning, que ya se una a la selección, y Edgar Joel Bárcenas, porque necesitamos fútbol ofensivo. Y es nuestra gran preocupante, pensando en esta Copa Oro, y hay que tener en cuenta otra cosa. Va a ser nuestra primera competencia de alta gama, sin Penedo, sin Baloy, sin Blas, sin Gavilán, sin Tejada. Que ahora sí vamos a estar sin ellos por prácticamente una década. Ellos hicieron una época en la selección nacional. Una era. Una era, una época, una década. Quiero jugar más de una década con la selección nacional. Pero este torneo de Copa Oro 2019, no es que vamos a llevar a la selección B a jugarla. Vamos con la A. Y la A ya no los tiene a ellos. Reitero, Penedo, Baloy, Gavilán, Tejada, Blas. Estos cinco, que ya va a parecer raro no verlos en partido, el 18 contra Trinidad y Tobago, vamos a competir esa Copa Oro. Y este es el gran reto de Julio César, del Ivaldez. Vamos a hablar de Bárcenas, que estuvo en Panamá, estuvo descansando, estuvo en familia. Una larga temporada para él, porque la segunda división del fútbol español es muy competitiva. Hay muchos equipos, es de verdad larga. Y a pesar de eso, el Oviedo le devuelve el favor a Panamá de que Bárcenas no jugara el partido contra Brasil en Oporto. Pero ahora dice, ok, te lo pedí para ese derbi asturiano contra el Guijón y ahora te lo voy a dar con anticipación para la Copa Oro. Y Bárcenas va a tener prácticamente siete días para anexarse al equipo panameño a partir de mañana y preparar el partido ante Trinidad y Tobago del 18. Señor Da Silva, ¿cómo termina el Oviedo? Termina en la octava posición, Rony, en la octava posición, pero había una especie de milagro. Ellos tienen que ganarle a los Asuna, que fue el campeón de la segunda división, ya ascendido. Pero bueno, este es el gol de Cisco, que prácticamente pone puntos finales, esas aspiraciones, porque también necesitaba que el equipo del Deportivo La Coruña perdiera y el Cádiz perdiera. El Cádiz perdió, pero el Deport no, y no hizo tampoco sus obligaciones el Real Oviedo, y terminó en la octava posición a cinco puntos el Deportivo La Coruña. Así que realmente otro año en segunda división para también el ex equipo de Julio de Livalés. La pregunta ahora es, ¿qué pasará con el Calle del Bárcenas? ¿Que lo fichará el equipo del Real Oviedo en segunda división? ¿Jugará de repente en primera, como tanto se habla del Celta? ¿Está esa duda para ver qué pasará con el panameño Edgar Joel Bárcenas? Asciende directamente Osasuna y Granada, son los dos equipos que ascienden directamente en la primera división. Vamos a hablar de Cito Brownie, de Omar Brownie, subo contra Seattle, ¿no? Montreal Seattle. Sí, esto fue el día, si no me equivoco, el miércoles. Prácticamente titular Omar Brownie, aquí vemos el primer pase, estuvo en las dos jugadas de gol Brownie. Aquí vemos el pase y le cometen penal. Omar Brownie titular, el equipo de Sanders obviamente sin Román Torres. Román Torres viajando para Uruguay en ese momento. Y un equipo del Montreal Impact que intenta obviamente escalar posiciones, pero gran partido para Omar Brownie. Ya tiene dos goles en la MLS y ahora vamos a ver en el segundo tanto su asistencia. Aquí la pregunta es, ¿tiró al arco o dio pase? No se juzgan ustedes. Juega bien interior, ¿no, Brownie? Sí. Para mí tira al arco. Para mí tira al arco también. No sé qué dicen ustedes, compañeros. Para mí tira al arco. Pero es asistencia, eso no se la quita nadie. Víctor, ¿usted qué piensa? ¿Usted qué jugó? Lo que pasa es que el movimiento que hace es para pegar la portería, porque tiene el perfil, se le adelanta la pelota y tiene todo, la vitrina, la visión para pegarle con esa comba buscando el segundo palo. Pero le pega tan mal que le sale un pase al compañero. Asistencia, ¿no? Habilidad del compañero que termina definiéndola. Bien, ahora vamos a hablar del partido contra Colombia que fue el lunes. Yo sé que usted ya no se acuerda de ese partido. Pareciese un lunar dentro de la semana. Se combinó con la eliminación en octavos de final en la mañana de la selección sub-20 ante Ucrania. Lunes negro. Lunes negro. Un lunes cargado de vibra negativa.